...para Trashay, ¿no? Sí, la verdad que sí, allí Trashay quemamos todo y bueno, a la familia Mondino que también hace todo lo posible. Bien, contanos un poquitito cómo fue la prueba, fue de menor a mayor, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, tuvimos una buena largada que era lo importante de hacer y bueno, mantenernos ahí, hacer todas las vueltas igual y bueno, se nos dio. Bueno, muy buenas tardes para vos y para todo tu equipo. Realmente fueron dos jornadas a puro motor, a pudo rugido como el nombre que ustedes tienen. Verdaderamente un espectáculo deportivo único a nivel nacional, convocó muchísima gente de diversas provincias, increíble, realmente espectacular. Bueno, un esfuerzo de toda la subcomisión. Sí, un verdadero esfuerzo, esto demanda muchas horas de trabajo, mucho sacrificio y bueno, pero gracias a Dios, hoy nos acompañó el tiempo y valió la pena, ¿no? Semejante sacrificio. Un espectáculo de primer nivel. Así es, como la palabra lo dice, ¿no? Un certamen argentino motociclismo y bueno, nosotros teníamos que tener todo en condiciones para dicho certamen. Bueno, ¿cuál de las finales fue la más atractiva para vos? Bueno, realmente acá tenemos pilotos de primerísimo nivel. Si bien por ahí las finales hay algunas que son más peleadas que otras, pero el 110 promocional dio muy bien un espectáculo. Tres campeones hoy aquí en San Carlos Sur. Tres campeones y recalcar lo de el chico este de Galve, ¿no? De la localidad de Galve, que por suerte obtuvo el tuti local San Carlos. Bueno, muchísima gente, ¿tenés idea cuántos tickets se cortaron, cuántas entradas? Mirá, estamos en condiciones de decirte que alrededor de 2.000 personas estuvieron aquí en el predio, en el Juan Betique, más los invitados especiales, así que calculamos de 2.000, 2.200 personas, ¿no? Increíble. Sí, realmente como en los viejos tiempos del Juan Betique no se veía semejante multitud. Hoy por suerte, como te vuelvo a repetir, nos acompañó el día y por suerte tuvimos una gran cantidad de público. Bueno, tal vez te presiono, pero en cuanto a obras, ¿qué es lo que se está pensando? Tal vez para el año 2011, 2012. Bueno, mirá, hay una obra en marcha muy, pero muy ambiciosa, que es la construcción de los baños y los nuevos vestuarios que estamos desarrollando en la parte de los boxes, más precisamente. Y en los próximos días seguramente la estaremos reiniciando. Y lo que se viene es una perforación de la cual nosotros vamos a extraer el agua para el riego que estamos utilizando. Pero bueno, de a poquito, a paso firme, vamos realizando las distintas obras, ¿no? Muchas gracias. Y de parte de Rugido de Motores, de toda la zona que vino a disfrutar hoy aquí, acompañándonos también por el tiempo, felicitaciones. No, por favor, sabemos del esfuerzo y la gran convocatoria que tiene Rugido de Motores, ya que se expande por la zona, una gran zona. Así que un saludo para Diego, que hoy no pudo estar, pero lógicamente que siempre nos acompaña y quedan ustedes invitados para todos los eventos que realicemos de aquí en mano, ¿cierto? Y continuamos nuestro viaje por las rutas del Departamento de las Colonias. En este caso el destino es la localidad de Frank, porque el pasado domingo en el predio del Cycles Motor Club de esta localidad se concretó una nueva fecha de picadas. Con más de 100 inscriptos entre autos y motos, y ante más de 800 personas que se dieron cita, se llevaron a cabo en el Cycles Motor Club de Frank una nueva jornada de las picadas. La actividad comenzó cercana al mediodía y continuó toda la tarde con apasionantes competencias de autos y sobre todo de motos, donde el público se compenetró de mayor forma. Luego del gran susto del sábado como consecuencia de las precipitaciones, los directivos de la entidad respiraron cuando notaron que el domingo se presentaba bajo una temperatura primaveral. Una vez más hay que remarcar el esfuerzo que realizó toda la gente que encabeza Luis Arnol, quienes presentaron una excelente recta, como así también se brindaron al máximo para cada uno de los presentes. En la categoría motos, estos fueron los resultados. Primero, Ignacio Vicentín, segundo, Gustavo Minatti, 125 a 254 tiempos. Primer lugar en el podio para Germán Márquez, segundo, Franco Norducci, tercero, Jonathan Mesa, 160 a 254 tiempos. El ganador fue Sebastián Donato, segundo, Leandro Carrasco, tercero, Alejandro Rey. Chasis, 110 a 125. El ganador fue Matías Elisi, lo siguió Fernando Ferro, tercero, Fernando Castillo. 350 a 150, cuatro tiempos. Primero, Sebastián Donato, segundo, Martín Poliani, tercero, José Martino. De 100 a 150, dos tiempos. Ganador, Nicolás Curato, seguido por Juan Antelo y Nicolás Ejel. Por su parte, en autos se registraron los siguientes marcadores. En la categoría uno, el triunfador indiscutido fue Juan Bardín. Los demás cayeron de tiempo. En la categoría dos, el primero fue Guillermo Alonso, seguido por Pablo Vallejos. En la categoría tres, el primero fue Fabricio Coco, lo siguió David Spósito y tercero fue Diego Lupi. En la categoría cuatro, el ganador fue Gerardo Albarachiano, segundo, Maximiliano Gauna y tercero, Martín Gesualdo. En la categoría cinco, por su parte, el ganador fue Franco Betig. Lo siguió Sebastián Tibucci, tercero, Ignacio de Paoli. Pasemos a la categoría seis. El primero fue Juan Pablo Gran, segundo, Edgardo Santa y tercero, Martín Fernández. En la Libres, el primero fue Sebastián Coppola y el segundo fue Luis Coco. A limita del piacere, a limita del malo, desconocco los postos en los que no vay, no vay. Las mujeres lo sanno, que nada se ha perdido, que el cielo es leggero pero no es el cielo. Las mujeres lo saben, las mujeres lo han siempre sabido Quiero bailar un poco más, quiero sentir girar la fiesta Quiero sentir un poco más, un poco más Al limite del dolore, al limite dell'amore Conoscono voci che non sai, non sai, non sai Amigos, de esta manera llegamos al final de Rugido de Motores Le recordamos la invitación para los eventos que se van a realizar el próximo fin de semana En Esperanza, octava fecha del campeonato de motociclismo zonal del centro santafesino Mientras que en Paraná, nueva etapa del turismo santafesino de asfalto Los dos eventos como siempre, lo va a palpitar a través de Rugido de Motores la próxima semana Por su compañía, por seguir estando junto a nosotros, muchísimas gracias